Cuando la Eli llega, la acción empieza. Bueno, este vídeo, que Laura no esté delante, también está metida en el medio. Quiero grabar este vídeo porque a raíz del vídeo que se colgó, de conforme yo estaba sacando información y decidí hacer la Ouija, ha pasado un dato curioso. Y bueno, vamos a hacer un pequeño seguimiento hasta que se haga la Ouija. A ver qué va pasando, pero ha pasado una anécdota muy buena. Cuando saqué la información y todo esto, salía en uno de los consejos, vaya por decirlo de esta manera, que se necesitaban varias cosas en caso de la Ouija, por ejemplo, tema de Biblias, tema de crucifijos, tema de rosarios y todo esto, por si salía algo malo. Siempre iba bien tener como una pequeña protección y en caso de que saliera un demonio el tema de la Biblia es la palabra de Dios para poder hacer que se vaya. Pues con Laura echando un café el otro día, hablando de dónde sacamos una Biblia, pues la vamos a coger en la biblioteca o algo. Hablemos para hacernos con una de ellas. Y el dato curioso es que a los cinco minutos de salir yo del bar, caminando hacia... que tenía que hacer unos recaos, caminando, me encontré una Biblia en la calle, todo tirada. O sea, van pasando anécdotas a raíz de que hice la Ouija y van pasando cosas raras. Y es un dato curioso y qué bueno que vamos a ir grabando todo lo que vaya pasando y todo esto. Como veis, estoy en mi casa, me voy a ir a currar. Y antes de irme a trabajar, pues, que quede costado y que vayáis haciendo también un seguimiento lo que nos va pasando, o en todo caso lo que me va pasando a mí, que soy yo la que quiero hacerla. Pues aquí tenéis una de las anécdotas de después de hacer la Ouija. O sea que tengo algo detrás que quiere que prevenga demasiado porque si no, no es normal. Pues bueno, gente, con este vídeo me despido. A raíz de estos días, si va pasando alguna cosa más, os irá comentando hasta el día que se haga y se transmita. Un beso muy grande y nos vemos próximamente. Este vídeo dedicado a la Laura. Besito.